¡Namora está de fiesta! ¡De fiesta está Namora! Como todos los años, como de costumbre, con fe y devoción, damos la bienvenida a la fiesta patronal dos mil veintitrés, en honor a la Santísima Santa Rosa de Lima, patrona del distrito de Namora. Este lunes veintiocho, veintiocho de agosto, en la Plaza de Armas, a pedido del público, ¡llegan! Con la ilusencia, del cariño de ayer, os puedo lograr, las sueñas de pasión. Porfirio y Orlando Muñoz, los alegres de Bamba Marca. Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca, con sus primicias. Locuras, un buen cariño, en el cielo se llamó. Sus canciones de ayer, hoy y siempre. Te muero por ti, por mirar a tus ojos. María, María, María. Las chotanitas de oro. Carolina, Carolina. Giovanna y Miriam. Las hermanas Vargas. Todo, todo me gusta de ti. Encantos. Porque quiero andar por las novedades. Todo parecía broma, yo de ti me enamoré. Evita Medina. Y muchos artistas invitados. Quema de castillos. Fuegos artificiales. Bombardas japonesas. Este lunes veintiocho. Veintiocho de agosto. En la Plaza de Armas de Enamora. Organizan las familias. Lobato Quevedo. Dordóñez Quevedo. Jordi. Servicios generales. Auspician. Boyería. Superestación. Y Campesina. Nuestra radio. Primer lugar de sintonía. Dordóñez Quevedo.